Yo me llamo Lauton Sabando, soy del Cantón Muínez, provincia de Esmeralda. El terremoto, pues, para mí o como para muchas personas, nos ha hecho un gran daño. Me ha hecho perder una casa y la otra casa que quedó también a punto de caerse. El trámite del crédito que me hice en Ban Ecuador, para que yo agradezco a los funcionarios de ahí, que fue un crédito rápido que me lo dieron. De 10 mil dólares me lo han dado. Yo le estoy dando trabajo más o menos a cinco familias, porque yo aquí tengo más o menos unas nueve hectáreas de palma de coco, y yo necesito personal para darle mantenimiento a esta plantación. Especialmente yo estoy muy agradecido, porque sí estoy recibiendo las ayudas.